Música 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 Una de las claves de una pareja Y de una relación yo creo que tienes que No admirar a otra persona pero Si sabes en parte admirarla pero La tienes que ver con un ejemplo en muchas cosas O no un ejemplo pero me entendais sabes O sea, yo no puedo estar con alguien que Sea un bot, tío, que haga cosas O que no, que haga cosas no, pero que yo que sé Que haga, yo que sé, que haga cosas Sí, que haga cosas, que se mueva, que respire Que haga cosas, una mujer podría Dormir desnuda en mi cama y yo no tendría ningún tipo De sexual, no distingo por sesos nigeros Solamente por el rank y skill de la persona Me podría considerar en lo sexual A mí me ha pasado con una chica, eh, a mí me ha pasado, tío Me ha pasado eso, eh, una chica que era Un 10, pero en plan, no Por esas cosas, no No sé, no me veía con ella nunca Vale, voy contra Atrox, ¿qué juego? Es que es otro Rumble, ¿no? Tío, es otro Rumble, gente ¿Os molesta que solo juegue Rumble? Pregunto Si os molesta, la siguiente ya no juego más Rumble Sed sinceros Sed sinceros, si os molesta no juego más Rumble Aunque puede jugar Jackson, ¿verdad? Decente Mike Chap Contra Atrox, tienen ya doble AD Wey, han cambiado de líneas What? Si las top y voy sin MR Cógeme eso y se te ha caído Cógeme eso y se te ha caído Hostia, esto es malo No tiene, no se da los cooldowns de Rumble Hostia Tú, pero Hubiese gustado tener un Rumble en Superliga, ¿no? Alguna vez, la verdad Que no estuviese permabando el rato No, hubiese estado bien, la verdad Que no lo permanearan todos los camers Ojalá siga así el Ever and Camp, ¿no? No tiene previsto que lo nerfen, yo creo Nadie lo juega O sea, se juega un montón Pero luego han dejado de jugar, te digo, en serio He pedido el canon, por cierto, ¿no? Viene el jugular Pero no puede gankear, no tiene mana a este tío Si gankea, sabe lo que le va a pasar Está aquí detrás del muro Oh my god, que bien lo ha hecho O sea He hecho la de Ronaldinho La de tirarla sin mirar, ¿sabes? La de estar pegando a uno y dodgearlo Pues me la ha dodgeado el cabrón sin mirar No creo, ¿no? No creo, ¿no? Sí creo Oh my god Y viene el Aatrox, ¿verdad? Si tanqueas No, viene otro, viene otro, viene otro No va a gastar la E Hostias Que nada, había que suicidarse Había que suicidarse pegando y ya está Diveando, me refiero al Jarvan y ya está Porque ahora el Aatrox Aatrox es broken champion ahora mismo Que flipas, ¿eh? Si sale viendo fase de líneas y escalas y tal Yo creo que Aatrox y Jax son Mira, mi top laner Mis top 3 de top laner más fuertes ahora mismo Creo que son Rumble, Aatrox y Jax No creo Esos tres son los más operantes Pero Jax depende un poco más del matchup Eso sí En plan, no Nosotros son blimpicables todos Pero Aatrox no tanto O sea, Jax no tanto No está en blimpic Oye, ¿en serio estoy jugando contra este ahora? A ver, voy 3-0 y él va 3-0 también Ah, por culo Hostias Hostia Tienes smites y P600 Oh my god Se le ha quedado a 3 Todo flashear, ¿cierto? Joder Se le ha quedado a 3 de vida de heraldo, loco Me están diviando Me están diviando Me están diviando Guau, qué pena que la ulti no la ha pegado Aunque sea un hit Me están diviando Madre mía Qué agresividad, bro Tiene bola de Jax Aquí, bola Están aquí en Starbust En Starbust En Starbust Pero qué mala Qué mal ¿Qué estás haciendo? Güey Pero está muy mal jugado todo La bola El combo fatal Oh my god Vete al TP O sea, el combo del portal A super rango No sé Muy mal todo Y luego salta por Rakan Cuando están todos detrás ¿Sabes? O sea, claro O sea, vale Lo matas Pero te mueres No es worth it Pero hay una posibilidad De que lo matemos a todos Si juegan con más Cuidado Pues yo vengo con TP Pero este tipo No le divean, tío El Rakan estaba en torno No entiendo Tiene flash aún, tío No sé No, puede jugar más Aquí el Varus puede jugar Mucho mejor, tío Tiene flash Estoy llegando Puede flash a la duda De Rakan Puede jugar más aresivo, tío Tiene exhaust Creo que el exhaust Lo veo ahora mismo No estoy seguro No te creo, tío Joder, tío Se ha quedado un hit ese, tío Me tiene que ayudar ¿Linterna? ¿Linterna? No, pero Ah No, es que hay que Hacer linterna Para escapar No, para No, no Pero es que no puedo Tiarme ahí Porque el Rakan Tiene un doble Y ulti aún Vale, va a 0-6 Quiero decir, obviamente No es un buen player, ¿sabes? Esta es buena pelea Eso es Ulti Varus No tiene Ulti Varus Ulti de 3 Necesito Ulti Varus No, mi ulti es una puta mierda La ulti Varus ha ido muy tarde, ¿no? La ulti era el revés, ¿eh? Al combo de Harvan Ha flashado Oh, mi ulti ha sido una mierda, loco ¿Qué es eso? ¿El flash de ese tío? No, mi ulti ha sido una mierda Porque estaba esperando ulti de Varus Y la ha tirado rara, tío ¿Quién es? Cuadra kill del Silas Que va en muletas, loco O sea, este tío es El Silas De mi fase de líneas Que iba 0-3 Era fucking useless Era un pancillas Le va 8-3 Buah, toquina medio El Thresh es muy malo, ¿eh? El Thresh, el pobre Es muy malo ¿No tiene hook? Madre de Dios Bendito ¿Y la vaina que hace? Ha vuelto a mi R ¿Hais visto? Está viniendo el Silas Pero espero que el equipo venga Me tengo que ir Lo siento Bah, me pilla Por favor Por favor Por favor Me apetece O sea, no le estoy jugando estos días Más que nada Pues para cuando vuelva A dar la muerte a full Para estar bien, ¿sabes? O al menos no dejarlo muy de lado Este tiempo Ahora estoy en periodo mental De descanso del LOL Un tiempo Pero tampoco 100% Pero es que ver a este Thresh jugar Me está poniendo mal humor, tío O sea O sea, que esté en mi partida Básicamente Me voy a volver a alguien mal jugar Pero esté en mi partida Es Buena pelea esto Buena pelea Wait, what? Al principio estaba como baiteando Pero mi equipo no estaba viniendo, ¿no? Está claro que me tengo que hacer el Boy Staff Y luego el... Oh Le quito bastante vida, ¿eh? Ha fallado Oh Me la ha movido el Thresh con la E Madre mía El Thresh me ha movido a Atrox de mi ulti, tío De verdad Es que me cago en sus muertos Me la ha movido No están buscando 100%, ¿eh? Tío, hago esto para que no... Para hacerles perder el tiempo Fuera coña Si no se hacen Nashor, ¿eh? Wait ¿No me estaban chaseando? Sí, el Silas me está chaseando, ¿verdad? Sí Vale, pero No se hacen Nashor ahora, ¿verdad? Tenía este P No, no Que tenía el Silas detrás Tenía el Silas detrás 100%, ¿eh? Que el Silas me está chaseando No me jodas, obviamente El Silas me está chaseando 100%, vamos Pero dame caso Con eso que he hecho Mira No hacen Nashor O sea, si yo me hubiese muerto de primeras Hubiesen hecho Nashor Y mira, de esta forma, ¿visto? Esto gracias a mí Obviamente De hecho Ah, nuestro Nashor, ¿verdad? Bueno, quizá no Hostia, hay pelea Pues parece ser que el Varus, por lo menos Están fingeando ¿Qué coño es ese War, tío? Ya, yo tampoco lo sé Eh, no me da tiempo No me da tiempo que estoy muerto De hecho Muy guap No me tiro la ulti En todos los celos Ponle, mira Imagínate que hay Mil personas de oro ¿Vale? Mil personas de oro Habrá 100 Que no merezcan oro Que están ahí Porque tienen que estar Porque alguien tiene que estar Y les ha tocado a ellos Por suerte Porque han ganado más Ahora menos Luego habrá 100 Que no merece estar en oro Porque deberían de ser Más celos Y luego Los otros 800 Están Porque tienen que estar en oro Y los 100 Acaban subiendo Hostias Pues me quería ir para base Tengo un montón de oro Pero, tío O sea Este está en el 100 De los que no tienen que estar aquí Y la del Red Thresh también Y este también está en el 100 De los que no tienen que estar ¿Pero en serio? ¿Pero qué coño es esto, tío? Es que mira cómo vamos 18-38 Y está la partida Y parece que está ahí ¿Verdad? O sea Yo estoy jugando la partida Y siento que puedo ganar Y nos sacan 20 kills 800 torres Va a hacer fecha Que el sila es aquí No, pero tiene zonies, tío Es buena Ese tío no juega mucho rumble Es que no tengo cooldowns No he gastado Al red del muro Vale Está por aquí A uno de vida No, pero igualmente Yo siempre Siempre digo Yo me quejo Y flameo a la peña Pero yo nunca flameo Por el chat O sea Es raro que yo A alguien le diga Eres malo O sea Algo negativo En el chat Nunca voy a escribir Yo lo digo por voz Siempre por voz Me quejo, sí A no ser que se pasen Y ellos también me insulten O pase algo así Muy extremo Sí que escribo Pero muy raro Siempre dices tu mama A ver Algún yurmón cae De vez en cuando Es verdad Pero es cariñoso Va a hacer fech Este tío Pero es que tiene No, no sé si le gano Tío Tiene flash Pero ahí La clave He mantenido muy bien La furia La ha dejado en 110 Clavada La ha dejado en 110 Para que de EQ Lo active Rojo, ¿sabes? O sea, lo jodió bien Que flipas Vamos a tesear Slowly Chase Slowly No tengo zonias Hostia, sí que lo tengo Hostia Tengo que ir Para que esta dirección Ah, tiene un juego Como un De distancia media ¿Sabes? Sin hacer full commit Pero Tiene que tirar zonias Igualmente Ahí está Pensaba que no tiene zonias Que está en cool No tiene flash Este tío está muerto Oh, ha flayado Lo que juega El Varus Attack Speed No confiaba mucho En el Varus Attack Speed No te voy a engañar Debería ser para nosotros Si vamos desde base Corriendo Yo tengo TP Pero Tenemos que estar allí Si no se lo van a hacer Vale, Atrox no tiene TP Tengo ulti No, pero no se lo pueden hacer O sea, la ulti El Varus A melee La Vayne nos está matando A todos La Vayne nos está matando Voy a tener stopwatch La hookla de Thresh Viene Atrox Y ya A ver Si jugamos con cuidado Podemos matar, eh Ni dolzonia Por eso, eh Ya, pero si gasto Mis cooldowns en el dragón No mata a Atrox Ya te lo digo yo Ostias Vale, está muy bien Ahora sí puedo tirar cooldowns aquí Ahora sí Nada, está perfecta mi build Esta partida, ¿verdad? O sea, tengo un mazo De penetración Corta curas Súper necesario Esta partida De hecho, ¿cuánto he cortado De curas? ¿Cero? Oh, porque se ha quitado Habré cortado 3k de curas Fácil esta partida Mira lo que tienen Silas, Jarvan Slam, Slam El mayor corta cura De la historia Value Start, start Voy a venir por aquí Start Turn On Pixel Bush No, por favor Empieza esto Buah, pero este tío Vale, he falado todo Me tengo zonias Y se está muriendo El Atrox Y la vaina Ha gasto a Flash La vaina Ha gasto a Flash Mira Una teamfight Que no he hecho casi nada ¿Cuánto he cortado De curas? 5k he cortado ¿What? Ah, porque es el total, ¿no? Tengo ulti, ¿eh? Se está curando un montón Voy a flashearle Que se ha nacido Porque falta Esta carga detrás Pero bueno He cortado 5k de curas, ¿eh? Para que venga el L.L.S. Luego me diga Que no me haga el Morelo Que el Morelo No corta curas Y es useless Venga Obviamente Te lo compras la partida Que sea Pero esta partida Tienen Curas a muerte Curas a muerte Curas a muerte Y esto Y Hostia Están pegando Yo aquí Con el tabulado puesto Pero el Baruch Pero el Baruch Está bizquísimo A ver, no En verdad Está feo decir eso Pero, bro Es que no he ido ni cerca No es que lo ha flasheado No, no No he ido ni cerca No he ido ni cerca Cabrón Wow, pero es que ni cerca I guess It's sub gap Ya, ya O sea Que el Thresh gane esta partida Es criminal Criminal El tío va 0-10 al minuto 15 Todo el rato Haciendo cosas rarísimas Y ha ganado la partida A ver, en verdad Ha sacado el carro El Baruch Un poco De hecho ha sacado el carro Bastante Sin él no ganamos En plan, me refiero Sin él y sin mí El Thresh era fanboy Está feo Antonio ¿En serio? Era fanboy Hostia, lo siento No sé Que no juegue Thresh, tío No, en verdad no Qué mal, tío Tengo que dejar de flamear a gente, ¿no? Si son españoles, tío Me da pena, tío Porque no quiero flamear a nadie, tío Te ha dicho que eres una leyenda ¿En serio? Hostia, lo siento Lo siento, Thresh Si estás viendo este stream Si lo estás escuchando Te quiero pedir perdón Lo siento mucho Nunca me voy a flamear a nadie Lo siento Un abrazo, crack No ha jugado tan mal Se le ha marcado a veces, ¿eh?